Muy bien, vamos en este momento a recibir a nuestro compañero Arismendi, la antigua, que está en la calle. Arismendi está detrás de la información acerca del pan. ¿Subió? ¿No subió? ¿Qué ha pasado? Adelante, Arismendi. Cuéntanos. Sí, muchísimas gracias. Así mismo es. En esta ocasión me encuentro acompañado del señor Felipe Herrera, quien lleva más de 40 años elaborando pan. Felipe, ya se ha anunciado este aumento del pan. Nos gustaría saber desde cuándo será efectivo este aumento del precio del pan. El aumento del pan definitivamente será a partir de este día, martes 15 de junio de 2021. Y se irán haciendo ajustes, pero ya el aumento no tiene reversa. La otra vez se anunció un aumento, sin embargo no fue efectivo. ¿Por qué se preguntó? No se hizo efectivo porque el gobierno tomó la responsabilidad, que yo lo consideré que fue una carga demasiado fuerte, y tomó la iniciativa de darle a los productores del pan un subsidio de 500 pesos en cada saco de harina. Pero esa es una carga que ningún gobierno la puede cargar. Es muy difícil porque donde se producen 15, 20, 30, 50 sacos de harina en diferentes panaderías, ya que el pan es uno de los productos que más se consume en la canata familiar, porque tiene varias entradas y varias salidas. ¿Cuáles serán los nuevos precios del pan, Oriente? Fíjate bien, este pan de ese tamaño se estará vendiendo a 2 por 15. ¿A cómo se vendía anteriormente? Se vendía a 5 pesos. Y este se venderá a 10 pesos. Este lo vamos a mejorar un poquito más para mantenerlo en el mercado a 5 pesos, porque la harina es variedad, diferentes clases de variedades. La gente busca un pan mediano, un pan grande, un pan, diferentes clases de pan. Entonces nosotros trataremos de mantener las diferentes variedades que producimos, pero el aumento es irreversible. Pero nosotros visitamos varios establecimientos comerciales esta mañana, varios formados, y aún se mantenía el precio del pan igual. ¿Por qué? Sí, porque hay que consumir el excedente de lo que se hizo en los días que se han hecho, pero que se han producido, pero ya a partir de martes 15 ya van a comenzar a producir pan para vendirse a 10 y a 2 por 15. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones de Felipe Herrera. Agregar, señores, que para mañana la UNFI, la Asociación de Panaderos de la Provincia Duarte, tiene programada una reunión en su local, donde estarán adoptando una serie de medidas ante esta situación, que de acuerdo a lo expresado ya por las personas que producen el pan, este incremento se debe a la supuesta alza de la materia prima, lo cual el pan, señores, ha registrado un aumento de casi un 100%. Es toda la información que tengo por el momento. Retorno al estudio. Muy bien, gracias, Arizmendi, la antigua. Bueno, señores, hay un aumento del pan. Y un dato importante que da, él dice que es inminente el aumento, que posiblemente no se ve ahora, en esta semana, en unos días. Y bueno, depende de los puertos que se lleguen a esa reunión que van a sostener los panaderos, veremos las informaciones en las próximas horas. No sé si era hoy que decía que es la reunión o mañana, pero sí es inminente el aumento de este producto elemental, básico para toda la familia dominicana y también para los más deposeídos, porque con un pan, un café amado, se desayunan en una casa. Una funda de pan te cuesta 50 pesos, el pan está a 5 pesos. Imagínese que usted tenga que dar 100 pesos por una funda de pan cuando el día a usted le sale más o menos en 300 o 350 pesos. En el desayuno se está yendo ya casi un porcentaje importantísimo del sueldo, cuando hacemos esos cálculos de lo que consumes por día. Entonces, el gobierno tiene en las manos un gran reto, que es la estabilización de los precios. A propósito de que la OTAN, amado, te daba el dato, que hablaba que el alza de los productos de consumo es a nivel internacional que se está dando, que no es algo propio solamente de la República Dominicana. Y citaba específicamente el caso del aceite, de las harinas, que ha aumentado en todos los países el precio de estos productos básicos para la producción de muchos productos de consumo y en el caso del aceite, que se utiliza mucho. Pero vamos a disminuir el uso de aceite, que tampoco es muy beneficioso para la salud, aunque no es la solución. Amado, ¿tenemos algunos whatsapp acá, dos? Sí, vamos a leerlo, vamos a ver qué. Antonio Rosario dice, Yerjan, has hecho un comentario objetivo e imparcial. Dice Antonio, así se exponen las ideas. Y Esther Vargas nos manda esta foto. De que Codopime había desmentido ya el aumento del pan. Dijo Codopime, muchachos, en whatsapp, que es un grupito pescando en Río Revuelto. Esta información que se viralizó a Chery, que escandalizó y preocupó a muchas familias, el aumento del pan, pues Codopime lo ha desmentido. Posiblemente tengamos más whatsapp, pero deberíamos de actualizar allá. Bueno, hay una información que da cuenta que los industriales de la harina, o sea, los panaderos, tienen una rueda de prensa hoy para hablar sobre el tema en Santo Domingo. Rueda de prensa en la mañana, esas son ruedas de prensa que se dan a las 9 o a las 10 de la mañana. Así es que ya recogeremos la información para todos ustedes y rendirse, la verdad, a todos nuestros amigos de qué pasó con la rueda de prensa de los industriales de la harina, los panaderos. Vamos a ver en qué termina este asunto del pan. Terrible, terrible, amado. Las familias dominicanas y las más desposeidas serían las más afectadas. Claro, porque es un producto de mucho consumo. Lo que es el pan, el pollo, aceite, arroz, son productos que lo consume todo el mundo. Que están por las nubes. Exactamente. El salario, los ingresos de las familias se están disminuyendo de manera muy preocupante en estos momentos. Las protestas no son más en este tiempo, porque primero el gobierno no tiene mucho tiempo. Un gobierno que lo que tiene son 10 u 11 meses. Segundo, el tema de la corrupción que se ha venido enfrentando, que de alguna manera baja un poco la presión. Pero el tema de los precios y eso, hay que ponerle mucha atención, porque eso puede provocar una situación grave en la república.